Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy vamos a hablar de la arquitectura de un equipo, de cómo se compone un equipo y cómo funciona. El primer componente es la placa base. La placa base es donde se conectan nuestros componentes, como por ejemplo un procesador, una tarjeta gráfica, incluso una tarjeta de sonido, debe conectarse a una fuente de alimentación para que pueda funcionar. El procesador es el que se encarga de distribuir las funciones a la tarjeta gráfica, a la RAM y a cualquier componente que tenga conectado dentro de la placa madre. Es el que se encarga de distribuir esa información, aparte que hace muchísimas más cosas. Dentro del procesador físicamente se encuentran los núcleos. Dependiendo de la cantidad de núcleos que componga un procesador, pues mejor va a poder dividir las tareas que se le apliquen. Como por ejemplo podemos tener dos programas abiertos y estos se van a dividir en varios núcleos. Por ejemplo el 2D y el 3D, que a veces no hacen la misma función. Dependiendo del software trabaja unas partes del equipo o trabaja otras. El procesador a su vez se compone de hilos. Los hilos son los interactivos, son los caminos lógicos que utiliza nuestro procesador para funcionar. Por ejemplo, un procesador de cuatro núcleos va a desempeñar, va a ser multitarea. Otro de seis núcleos va a tener mucho la función de multitarea más definida y va a trabajar mucho mejor cuando le vamos a asignar varias tareas a la vez. Y los hilos, lo que va a hacer es que va a hacer una conexión interna de forma interactiva. No es físico, es algo que es interactivo dentro de nuestro procesador y va a unir esos núcleos para que trabajen entre sí mucho más rápido. Esto es lo que hace agilizar la velocidad de nuestro procesador. Cuanto más núcleos y más hilos, pues más fluido, más labores puede desempeñar en un mismo momento y lógicamente más rápido podrá ir. También tenemos un reloj interno en nuestro procesador. El reloj interno viene dado por una medida que se llama gigahercio. Esta medida es la cantidad de información que nuestro procesador maneja en un segundo. Cuanto más rápido vaya ese proceso, pues más información va a dar. Es decir, que todo es un conjunto. Los núcleos, los hilos, la velocidad de este procesador. Porque puede pasar que un procesador tenga menos núcleos, pero vaya más rápido por su reloj interno. Dentro del procesador está la memoria caché, que en ella se almacenan operaciones que se dejan en pausa para luego volver a rescatarlas para continuar su procedimiento o su proceso final. Esto lo que hace es que las rescata muy rápidamente, por ello las almacena dentro del procesador para no tener que volver a rescatarla o del disco duro que tardaría muchísimo más o de la RAM. Las tarjetas gráficas pueden ser o dedicadas, tarjetas gráficas dedicadas o tarjetas gráficas integradas. Las tarjetas integradas son las que se componen dentro del procesador, tiene una pequeña tarjeta gráfica o hace la función de tarjeta gráfica comunicándose siempre con la RAM para poder almacenar esos datos y son un poco más lentas y se utilizan este tipo de tarjetas integradas para ofimáticas, una cosa más suave. Pero si nos vamos a dedicar a las artes o el mundo 3D, por ejemplo, que es en este caso Blender, que es donde vamos a incidir, pues necesitamos una tarjeta gráfica dedicada. En el mercado hay muchísimas y muchísimos modelos y es un poco difícil entender cuál va a ir mejor. Pues entonces vamos a entender un poco cómo funcionan para que ustedes también sepan a la hora de ver esa cantidad de números y de opciones que tiene la tarjeta gráfica saber elegirla. La tarjeta gráfica dedicada es la que instalamos dentro de nuestra placa madre como un accesorio más, es decir, se conecta en una ranura dentro de nuestra placa base que se llama PCI y que es una conexión muy rápida. Cuando conectamos nuestra tarjeta gráfica dedicada a esa ranura y enciendemos nuestro equipo y trabajamos con Blender, por ejemplo, lo que va a hacer es que cuando Blender necesita de imágenes, textura, render a tiempo real, desde lo que es el procesador le va a indicar la tarjeta gráfica que funcione. Por lo tanto, el procesador va a quedar un poco más liberado para otras funciones. Cuanto más grande sea la tarjeta gráfica dedicada, mayor fuente de alimentación debemos de tener. Cuanto mayor fuente de alimentación tengamos, se va encareciendo todo. Esto va también a razón un poco del dinero. Componentes más caros suelen ser los más potentes y los componentes más baratos suelen ser los más económicos y más lentos, por decirlo así, del mercado de alguna manera. Pero sí, va un poco con esto. Una tarjeta gráfica es simplemente todos los componentes juntos dentro de otro componente. Por ejemplo, dentro de la tarjeta gráfica podemos encontrar un procesador. Podemos encontrar una memoria RAM que hace la función de memoria RAM. Podemos encontrar hilos, podemos encontrar los gigahercios, podemos encontrar todos aquellos componentes que se encuentran dentro de lo que es el procesador. Pero es muchísimo más dedicado, es decir, está más dedicado a la impresión de fotogramas, por ejemplo, de fotografías, de render, finales, de texturas, de reflexiones, de luces muchas veces y cálculos matemáticos muy dedicados al gráfico. Por ello es tarjeta gráfica dedicada. A esta tarjeta gráfica no le podemos pedir cálculos mucho más complejos porque lo suele hacer el procesador dentro de nuestro equipo. Cuando nosotros modelamos y utilizamos caras, vértices y aristas, de alguna manera utiliza más el procesador y cuando nosotros vamos a inyectar un render final o una textura a tiempo real con el EV, estamos usando mucho más la tarjeta gráfica que el procesador. Pero siempre van a estar trabajando los dos componentes. Siempre van a estar trabajando, pero mayor o menor intensidad. ¿Qué ocurre a la diferencia que hay de núcleos del procesador a núcleos de la tarjeta gráfica? Que al tener muchísimos más núcleos, estos núcleos son mucho más pequeños y esos núcleos al ser más pequeños, pues los cálculos son mucho más simples. Puede tener muchos núcleos, puede hacer multitareas, pero con cálculos muy potentes, el núcleo son muy pequeños. Por eso el procesador es el encargado de realizar los cálculos más complejos. Otro componente importantísimo es la RAM. Es la encargada de cuando tenemos una pantalla abierta o cuando estamos trabajando a tiempo real y necesita el dato estar ahí impreso el tema. Después tenemos otro componente que es el disco duro, que es el que es donde se almacenan los software, los programas. Si se me ha olvidado algo y quieren tener algo en cuenta o deben de poner algo en cuenta, ya que no soy profesional de estructuras internas de equipos, pero si alguien quiere comentar algo más, lo puede añadir bajo los comentarios para que todos también podamos aprender un poquito más. He querido hacer esto para que todo el mundo pueda entender cuál es la función de cada componente de nuestro equipo y un poco entender esto para que a la hora de elegir un equipo no suene todo raro. Para entender lo que hemos explicado, en Blender, en Cycles, si ponemos GPU va a trabajar con la GPU, con la tarjeta gráfica, GPU y gráfica, y la CPU es el procesador. Si yo le doy ahora un render, él va a trabajar con el procesador. Y si le voy a dar con la GPU, pues va a trabajar más con la tarjeta gráfica. No obstante, con Blender, estos últimos arreglos que han hecho trabaja mutuamente, cuando vamos a hacer un render, trabaja mutuamente con lo que es el procesador y la tarjeta gráfica para ir más rápido en los renders finales. Entonces, es bastante bueno decirlo. Si trabajamos con la GPU, dependiendo de la GPU que tengamos, va a ir mucho más rápido o más lento, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Ahora mismo, si estamos trabajando con el cubo, por ejemplo, en estas opciones, vamos a estar trabajando un poco más con el procesador y la RAM. Pero si, por ejemplo, incluso con la escultura, se trabaja mucho con la RAM también, a tiempo real. Pero si, por ejemplo, lo que voy a hacer es ir a las gráficas, como estamos aquí en este render, a tiempo real, aquí estamos usando, siempre y cuando tengamos más seleccionado lo que es la parte de la tarjeta gráfica, estaremos usando mucho más lo que es la GPU, en este caso. Porque estamos hablando de imágenes, como decíamos, que la tarjeta gráfica dedicada se dedican a la imagen, ¿no? Tenemos en Blender algo muy importante que quiero comentar y es que Blender nos ofrece y nos regala un software, un programa, que te lo puedes descargar en la página de ellos, OpenDate, Blender o RG, y te puedes descargar un software que te va a decir qué tal funciona tu tarjeta gráfica y tu procesador. Vale, esto viene muy, muy bien. Lo vemos aquí a rápido, aquí abajo, que pone la CPU, que son el procesador y la GPU. La GPU viene de la G de gráfica. Blender nos hace un estudio también de cuáles son los mejores procesadores que existen en mercado, ¿vale? Y que funcionan mejor con Blender, de alguna manera. Por ejemplo, en este caso, los procesadores que mejor funcionan es el AMD Ryzen, ¿vale? Con este modelo lo tenemos aquí y así sucesivamente, ¿vale? Para que podáis ir a la página. Esto es importantísimo porque si vas a trabajar con Blender ya no te vas a tener dudas, vas a saber que evidentemente el mejor que trabaja va a ser este y dentro de la lista pues el peor va a ser este de aquí. AMD es una marca, de procesador y Intel es otra. Y después en lo que es tarjeta gráfica podemos ver que la Titan RTX es mucho más rápida. Siempre los que están por encima de los rojos son más rápidos y los que están por abajo son más lentos, ¿no? Y después tenemos la GeForce RTX y la 2080, ¿vale? Que es más lenta pero también va a ir bastante bien. Para que lo sepáis también tenéis esta opción. También podéis buscar vuestra tarjeta, ¿no? Buscarla y ver en qué altura está comparándola con las que funcionan muy bien, ¿no? Las pruebas las hacen con varias escenas. Estas son las escenas que utilizan lo que es para hacer este cálculo. Es decir, él te va a dar cuando instalas el programa, él te va a decir que puedes instalar una escena o dos o tres o cuatro. Vamos a ver si lo vemos por aquí que lo teníamos... A ver... Aquí. Cuando lo instalas te va a dar la opción de poder instalar todas estas escenas. Interesante sería que las instalaras todas, ¿vale? Y que al instalar el programa e instalar todas las escenas él va a hacer un chequeo de cada una de las escenas y va a hacer distintas pruebas. Con relación a las escenas que tienes aquí, ¿vale? Él ha sacado una media y ha conseguido estos valores, ¿no? Y entonces aquí te habla de cantidad de hilos de veces que se ha reproducido está este render. Aquí también, aquí en estas cantidades y los números de puntos de referencia que se han cogido, que son las personas que o las pruebas que se han hecho, la cantidad de pruebas que se han hecho con esta tarjeta, ¿no? En este tipo de escena. Como decía, poder buscar tú tu tarjeta por varias opciones, ¿no? En este caso la modelo, podemos hablar de si escuda. Esto es un poco más complejo, que se me escapa un poco de mi entender, pero sí entiendo de que si escuda pues trabaja muchísimo mejor que quien sí no lo es, ¿no? Pónganlo abajo en los comentarios si alguien sabe exactamente qué es cada una de estas cosas, que eso sí es verdad que no entiendo del todo cómo funciona, pero sí es verdad que dependiendo de lo que uses pues va aún más rápido, más lento. No obstante, en las tarjetas cuando las vas a comprar te lo pone, ¿no? Te pone lo que es el tipo de cuda o tipo de procesamiento que va a usar y tú puedes buscarlo en internet o aquí hacer las pruebas para ver si funciona mejor o peor, ¿no? O sea, que ya no estás solo, por decirlo así, a la hora de comprar un equipo o de comprar un componente, ¿no? Y también quiero comentar una cosa importante y es que cuando vas a comprar un procesador, no todos los procesadores funcionan con todas las placas bases. Eso es importante también, es un equilibrio. Es decir, tienes que encontrar una placa base. Si has elegido tu placa base o tu procesador, como normalmente lo primero que se elige es el procesador. Si vas a elegir tu procesador, después buscas una placa base que sea compatible con ese procesador, porque no todas las placas bases son compatibles con todos los procesadores, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. También muchos suscriptores me han preguntado qué puede ir bien con Blender. Desde esta página ya lo tienes muy claro, qué es lo que funciona bien, lo que no. Y si eres un estudio, vas a tener que invertir, eso te lo digo ya, que tienes invertir, porque es así. La vida del estudio es así. Si eres aficionado, pues yo te recomendaría que no te gastaras mucho dinero, ¿vale? Si queréis comentar algo más, añadir algo más de este videotutorial, porque seguro que habrá personas que entenderán muchísimo mejor que yo toda esta jerarquía, pónganlo en los comentarios para que todos podamos aprender de vosotros, ¿vale? Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!